Tu horóscopo especial de hoy sábado, Aries, la luna llena te satura de energía para hacer lo que te propongas y te apoya en cualquier proyecto que tú tengas planificado para este fin de semana. Las relaciones de familia se restablecen armoniosamente. Si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar, este es el momento para hacerlo. Tus números de suerte son el 20, el 6 y el 18. Tauro, serás hoy la persona que dará la solución a problemas de otros, especialmente si son de dinero. Si no puedes prestarlo, un buen consejo será suficiente. Bajo esta luna llena, todo lo oculto, lo misterioso, se llenará de atención. Tus creencias religiosas se están poniendo a prueba y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 16. Géminis, pones demasiado dramatismo en todo lo que tú comunicas bajo esta luna llena y es por esto que muchos no se van a convencer del todo de tus intenciones. Lo que tú tienes y lo que tú te está ocurriendo en estos momentos son consecuencias de tus actos en el pasado. Es momento de reconstrucción, de reparación, de superación y tus números de suerte son el 8, el 5 y el 32. Cáncer, el éxito. De todo lo que tú hagas hoy depende de ti. Si te quedas esperando que algo suceda y no mueves hacia una dirección u otra, nada pasará. No es momento para adaptarte a cosas que no te gustan, sino de cambiarlas por aquello que te hace feliz y te complace. Disfruta, disfruta del encanto de la luna llena y tus números de suerte son el 44, el 15 y el 10. Leo, tu liderazgo y tu buena comunicación son la clave para tu bienestar futuro. Tu popularidad crece entre amigos y conocidos, pero no obstante, estará muy selectivo al escoger tus amistades. Tu mente está activa y alerta a todo lo que está pasando a tu lado. Los cambios siguen sucediendo y tú serás parte importante de los cambios. Tus números de suerte son el 8, el 17 y el 24. Virgo, la comunicación con hermanos, con parientes, se enfatizan bajo esta energía de esta luna llena. Y podrás gozar de ratos muy agradables con ellos. ¿Prefieres conseguir las cosas de la manera más persuasiva y más amorosa posible? Si eres un Virgo positivo, todo debe ir cada vez mejor en tu vida. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 22. Libra, te has vuelto menos dependiente de otros para dirigir tu vida y buscar lo que realmente te hace feliz. Las personas difíciles y complicadas no estarán en tus planes. Hay mucho intercambio de ideas y mucha diversión cuando te reúnes con amigos y personas de tu mismo nivel intelectual. La luna llena te llena de energía para ponerte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 2, el 1 y el 50. Escorpión, la comunicación con tu pareja se estimula bajo esta luna llena. Especialmente si eres una persona alegre y positiva. ¿Gustarás de estar rodeada de personas de mentalidad joven que puedan activar tu curiosidad y te llegan tus mismas formas de ver la vida? Sigue cuidando tu salud y alimentándote correctamente. Haz ejercicio. Cuida tu salud que es un templo. Y tus números de suerte son el 2, el 20 y el 4. Pero, Sagitario, las relaciones familiares se convierten en lo primero para ti, por lo que le dedicarás más tiempo. Tu balance emocional traerá mejor rendimiento de tu parte y, por lo tanto, todos se van a beneficiar. Comienza una nueva etapa en tu vida donde vendrán muchos cambios que te van a ayudar a lograr las condiciones de ser feliz. Tus números de suerte son el 7, el 15 y el 49. Capricornio, la energía de esta luna llena te impulsará a buscar, a indagar, a aprender otro idioma o educarte más. Todo viaje que tú tengas en mente será exitoso o beneficioso. Te será muy difícil escuchar lo que tú tienes que decir sobre los demás, sobre tus actos y de la forma que a ti te gusta hacer las cosas. Por lo que debes de desarrollar tolerancia y paciencia. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 3, el 22 y el 9. Acuario, la luna llena despierta tu mundo del romance. Un viejo amigo vuelve a hacer contacto contigo. Es momento de sembrar una semillita para que puedas recoger frutos en tu futuro. Muévete hacia tus objetivos. Llama, escribe, ponte en contacto con aquellos que sabes pueden ayudarte a conseguir ese amor que tú quieres. Tus números de suerte son el 11, el 42 y el 37. Pisces, todo viaje al extranjero será una experiencia que no olvidarás. Cuídate de no gastar más de lo que has planificado. Si estás soltera, hay muchas probabilidades para que encuentres el amor donde menos tú lo esperas. Si estás casada o comprometida, evita competir por el poder de tu pareja. Hoy llega a acuerdos y la pasarás excelentemente bien. Hoy es tu día para dejar la timidez. Llámalo, búscalo, no seas tímida. Y tus números de suerte son el 3, el 14 y el 38. Recuerde siempre buscar en YouTube José Canalda. Suscríbete para que escuche tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.